Bueno, pues desde Civex estamos aquí en Alibb en Ferrol para explicaros la Anoris T, una silla que hemos lanzado últimamente que al final pues es una silla que a nivel tecnológico es la silla más avanzada que podéis encontrar y bueno pues también os explicaré algunos tips de seguridad que tiene. Bueno, sobre todo es una silla que llevamos bastantes años gestando desde Civex y es que teníamos entre ceja y ceja el desarrollar una silla con las ventajas y funcionalidades de viajar en sentido favorable de la marcha pero con las exigencias y los estándares de seguridad y los resultados de una silla en sentido contrario de la marcha. Pero bueno, antes de nada os quiero poner en antecedentes y es que en el año 2017 el TUB, un organismo europeo, hizo un estudio en cuanto a cómo los padres utilizaban las sillas de auto y el 94% de los padres encuestados, que son miles de padres alrededor de Europa, resulta que ponen las sillas mirando hacia adelante antes de la recomendación de los fabricantes que son los 4 años. El 94%, que son muchos. Pero claro, Civex no solo trabaja para ese 6% que sigue las recomendaciones sino que trabaja para el 100% de los padres y es por eso que hemos desarrollado pues este tipo de silla. De hecho, vamos a seguir haciendo sillas en sentido contrario de la marcha, rotatorias, etc. para ofrecer a los padres y a las familias pues diferentes tipos de opciones en función pues de el coche, en función del bebé, la altura o el rango de estatura que se encuentre, peso, edad, etc. Y que puedan elegir la mejor opción. Con lo cual, esta silla como os decía pues cumple con los beneficios de viajar en el sentido natural en el que viajamos en cualquier medio de transporte, que es en sentido favorable de la marcha, teniendo pues mucho espacio para las piernas para el pequeño, ahorrando espacio en la parte de atrás del coche, sobre todo pues para coches pequeños. Hay muchos niños pues que se marean, vomitan, etc. cuando van en sentido contrario de la marcha, en este caso pues no tendríamos ese problema. Tenemos también contacto visual con los padres, que eso pues para los pequeños es muy importante, pero para los padres también. Y sobre todo pues que bueno, pues que los que tenemos hijos sabemos que cada vez quieren ser mayores antes, me refiero a que cuando va un hermano al lado, van los padres que van viajando en otro puesto, en otro sentido de la marcha, pues ellos mismos también quieren ir viajando así. ¿Vale? Entonces, esta silla, sobre todo como os decía, lleva mucho a nivel de y más de, mucho dinero invertido y muchas pruebas realizadas, y es que es una silla que incorpora un airbag. ¿Vale? Esto de lo que veis aquí no es un escudo al uso o no es un cojín de seguridad, sino que incorpora un airbag que en función del tipo de desaceleración que se produzca en caso de un accidente, pues se desplegaría. ¿Vale? Este airbag no penséis que es como el de un vehículo estándar, como el de cualquier coche, el típico globo blanco que golpea, donde hay una detonación, donde hay una explosión química que genera quemaduras en la cara, en el cuerpo, etcétera, y donde es posible pues que mucha gente sienta fatiga o incluso un niño pues se pueda llegar a asfixiar porque tarda en desinflarse. No es absolutamente nada de eso. Es una tecnología completamente nueva, de hecho es un airbag que se hincha con aire frío, con lo cual no hay detonación química, no golpea sino que retiene al pequeño, eso es muy importante, lo retiene siempre dentro de la zona de seguridad intentando pues que la cabeza se mueva lo menor posible, aunque ya lo veréis, bueno, igual lo acabáis viendo por ejemplo en este vídeo, que tiene forma de C y que protege tanto la zona de las piernas como la del bajo vientre, como la zona pectoral y sobre todo la zona de la cabeza. Este airbag se despliega muchísimo antes que el de un vehículo, de hecho esto es una de sus grandes características y es que se despliega antes de que se produzca el pico de daños en un accidente que está en torno a las 400 milésimas de segundo, de hecho es un pestañeo, menos de 50 milésimas de segundo, se ha activado, se ha desplegado y en ese momento a partir de ahí cuando ha detectado pues el impacto lo que hace es empezar a deshincharse para evitar el riesgo de asfixia y sobre todo para absorber mejor las energías que se generan en el impacto, con lo cual ya os digo que este airbag funciona de una forma muy diferente al de un coche, para desarrollarlo se han hecho más de mil pruebas, ojo, más de mil pruebas, tanto en laboratorios internos como en laboratorios externos, dando unos resultados espectaculares y es que se han comparado con sillas en sentido contrario de la marcha y los resultados han sido incluso iguales o mejores en función del tipo de impacto que ha sufrido. Al final, en un impacto por alcance lateral tenemos también los LSP, la estructura absorbente de la silla, pero en el impacto más lesivo pues aquí tenemos un elemento extra que es el airbag y es que por primera vez en una silla no solo tenemos el hardware, sino que también tenemos un software que determina pues cómo es el impacto y cómo tiene que actuar la silla en función de ese tipo de impacto, ¿vale? Por otro lado ya os digo, sobre todo pues os he explicado un poquito a quién va dirigido, cómo funciona la silla, etcétera, y ahora os digo un poquito características, desde cuándo la vamos a poder utilizar, la vamos a poder utilizar a partir de los 76 centímetros, 15 meses hasta los, bueno, 115 centímetros, 5 años y pico, 6, depende del crecimiento de cada niño o niña porque al final eso depende bastante. Que sepáis que tiene pues un reposacabezas que se puede regular en altura también, tiene pues la posibilidad de que nosotros ajustemos pues de forma un poquito más tensa o más suelta pues el cojín de seguridad para que se adapte perfectamente al pequeño, para que el airbag vaya lo mejor fijado posible, y sobre todo tenemos también tres posiciones de reclinado para que los pequeños viajen en la posición más cómoda posible. Esta sería la primera, la segunda y la tercera. Con lo cual ya os digo, es una silla que yo os recomiendo que vengáis a ver aquí al IBB, que os la expliquen porque el personal está muy preparado para resolveros absolutamente todas las dudas, y bueno, por nuestra parte nada más, que sepáis igualmente que aquí vais a encontrar un amplio abanico de productos de Civex y que, bueno, vengáis a la tienda a verlos.